o la fatiga. Se diseñó y construyó un ferrocarril de trocha angosta similar a la original, sin más apoyo financiero ni técnico que el de la misma empresa. Se buscaron rieles adecuados al futuro ferrocarril. Paradójicamente, se encontraron en Buenos Aires, a 3.000 kilómetros de donde habían servido. Se trata de rieles utilizados por el ferrocarril de Río Turbio, usado para llevar el carbón de las entrañas patagónicas hasta el puerto de Río Gallegos. Casi 500 toneladas de vía, de 10 metros de largo cada una y con 17 kilos de peso por metro, debieron ser transportados en barco hasta Tierra del Fuego. Conseguidos los rieles, apareció la necesidad de los durmientes sobre los cuales asentarlos. Los utilizados pertenecieron a un ramal ferroviario levantado en Villa Ángela, en la norteña provincia del Chaco. Desde allí, fueron transportados a lo largo de cientos de kilómetros hasta el puerto de Buenos Aires, desde donde se los embarcó con destino a Ushuaia, a la que llegaron tras recorrer el país, literalmente, de punta a punta. Ya con los elementos principales conseguidos, fue necesario trabajar arduamente para redescubrir el terraplén, que el terremoto de 1949 había sepultado. Y una vez detectado su recorrido original, se lo reconstruyó con nuevos sistemas de drenaje. Cuando el emprendimiento se inició, habían desaparecido las antiguas vías y durmientes, y quedaban apenas escasos rastros de la antigua traza del tren del presidio. Se consultó al Museo del Fin del Mundo, gracias al cual se accedió a la documentación que revelaba el recorrido del antiguo camino ferroviario. En un principio, el proyecto alentó la idea de construir la totalidad de las locomotoras y de los vagones en forma artesanal. Entonces, se eligió una trocha de 50 centímetros, es decir, 10 centímetros menos que la vía original conocida como Decovil. Se inició la construcción de coches de pasajeros, y nada menos que de una locomotora adecuada para las curvas cerradas y grandes pendientes, propias de un ferrocarril de montaña. Es decir, que debía buscarse una máquina con la potencia suficiente para arrastrar trenes pesados. Se decidió que fuera una máquina del llamado Bayer-Garra. En febrero de 1994, comenzó la construcción de esa locomotora, en base a los planos originales de la primitiva máquina de vapor de ese tipo, aunque incorporándole algunas modificaciones, entre las cuales está el uso de otro combustible. Se sustituyó el carbón por gasoil, eliminándose de ese modo la salida de chispas por la chimenea, que representaba, sin duda, un riesgo para los bosques cercanos. La construcción demandó nueve meses de arduo trabajo. Y en este caso, con la máquina tipo Garrat totalmente artesanal, vio la luz la única locomotora del tipo de vapor construida en la República Argentina. La segunda locomotora, que incorporó el ferrocarril austral fueguino, se fabricó en Inglaterra. Más liviana, y menos potente que la primera, su diseño surge del popular modelo de 1890, Linton & Barnstaple, que circuló en el ferrocarril del sur de Inglaterra durante décadas. Al igual que en su hermana Criolla, el gasoil suplantó al carbón por las razones de seguridad ambiental ya explicadas. Por otra parte, la empresa compró una antigua locomotora alemana que había prestado servicios durante 50 años en los ferrocarriles de Corrientes y Mendoza. Se trata de la diésel Orenstein y Koppel, modelo 1938. Hubo que agudizar el ingenio para repararla totalmente con repuestos originales y después para adaptar su trocha de covil a la particularísima trocha de 50 centímetros del ferrocarril austral fueguino. Su peso, de 13 toneladas, su potencia, de 72 caballos, unidas a la velocidad de puesta en marcha, la convirtieron rápidamente en la máquina ideal para funcionar en las heladas jornadas del invierno fueguino, época en la cual se forman montículos de nieve de hasta dos metros sobre las vías. A ella, le cupo el honor de inaugurar oficialmente el servicio del tren, el 11 de octubre de 1994. Pero, además, era necesario contar con locomotoras de trabajo para realizar el tendido de las vías a punta de riel dentro del Parque Nacional. Para ello, la empresa incorporó dos viejas locomotoras Ruston equipadas con varios vagones de carga especiales construidos en los talleres propios. A estas simpáticas maquinitas y sus vagones les tocó convertir en realidad el tendido de las vías por las que el nuevo tren, remedo de aquel de los presos, circula en la actualidad. Los cómodos vagones de pasajeros se fabricaron sobre un nuevo diseño compatible con los de la era del vapor, dotados de amplias ventanillas que permiten una perfecta visión del paisaje. Estos coches tienen el interior revestido en caoba lustrada con detalles decorativos en bronce. Se trata de verdaderas joyitas ferroviarias que, claro, tienen aclimatación adecuada para los rigores del clima fueguino. Pero la estética que sin duda tiene el ferrocarril austral fueguino se asienta sobre el trabajo durísimo y entusiasta hecho con temperaturas de hasta 17 grados bajo cero. Un trabajo en el que no sólo se pensó en la puesta en marcha del tren, sino también en no perjudicar el medio de la bellísima región. Así, para hacer el tendido se evitó dañar la arboleda y cuando excepcionalmente hizo falta sacar algún viejo calapate para asegurar que el recorrido del tren fuera el original, se tomaron todas las precauciones para trasplantarlo sano y salvo en la misma zona. Un capítulo aparte es el de la Estación del Fin del Mundo, cabecera del ferrocarril. Construida para brindar las óptimas comodidades de las mejores estaciones turísticas, la Estación del Fin del Mundo reproduce el más puro estilo fueguino. En 1997, el ferrocarril austral fueguino construyó por primera vez en la historia de la Patagonia tres coches de pasajeros. Fiel a su espíritu ferroviario, la empresa extendió sus vías. Así, la magnificencia de la naturaleza fueguina se puede apreciar penetrando en frondosos bosques. pasando muy cerca de troncos milenarios con copas que el vapor del tren acaricia y respeta. Lengas que contemplaron el trabajo de aquellos condenados y acompañando en un tramo la cadena montañosa le martial de la cordillera de los Andes. de los Andes. ¡Gracias! 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 Para continuar el impulso de este singular proyecto se compraron dos locomotoras a Girlaston en Sudáfrica una del tipo Garrett y la otra del tipo diésel de 140 HP. ¡Gracias! 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 Culminando el recorrido el ferrocarril llega a los nuevos andenes donde en el futuro se encontrará la estación del parque. El tren y la historia, unidos en una perfecta combinación donde se aprecian las más pintorescas postales de la Tierra del Fuego. El ferrocarril austral fueguino es un desafío convertido en realidad, un sueño que circula y del que se puede gozar al mismo tiempo que del esplendoroso paisaje austral. Y todavía más, porque con él circulan los fantasmas de aquellos pioneros recios, de aquellos hombres tristes que fueron al fin del mundo a pagar sus culpas y a encontrar un nuevo destino. Ese encuentro misterioso de emprendimiento potente, naturaleza singular y espíritu pionero puede ser encontrado por el viajero en sus coches y en su delicado sonido de batón. La leyenda del tren sigue viva, circula en Ushuaia. Al conocerla, sueñe con el tendido de más rieles. La leyenda del tren La leyenda del tren